Los mejores consejos que te puedo dar siempre es que te compres un auto barato, pero no solamente eso, sino que además un auto barato que te devuelva el dinero que pagaste por él, el kilómetro recorrido en durabilidad, en resistencia y en buenos momentos. Es por esto que me da la libertad de hacer un conteo de 7 autos baratos que soportan demasiados kilómetros, más de un millón si son posibles. Número 7. Volkswagen Gold El Volkswagen Gold incluye un precio básico en su versión manual de 11.000 dólares, incluye en todas sus versiones, tanto las más modestas como las mejores equipadas, un motor 1.600 centímetros cúbicos hecho propiamente por Volkswagen de 105 caballos de fuerza. Este modelo de fabricación brasileña para América Latina es uno de los vehículos que todas las personas que están empezando a conducir prefieren y se compran sí o sí. El Volkswagen Gold con el tiempo ha ido perdiendo popularidad entre las personas porque existen un montón de opciones, tanto asiáticas como surcoreanas, pero también hay que saber y recalcar que el Volkswagen Gold sigue manteniendo las cosas que lo hicieron un auto excelente, simpleza, durabilidad y uno de los motores más grandes del segmento y dentro del rango de precio, uno de los motores más deportivos. Y es por esto que la gente joven prefiere tanto el Volkswagen Gold en sus momentos y por supuesto, antes de que hubiera tanta competencia porque era un motor 1.600 de 105 caballos de fuerza que ningún otro vehículo del segmento tenía, tracción delantera y un vehículo prácticamente indestructible con el que puedes andar millones de kilómetros y no tener mayores inconvenientes. Volkswagen Gold Número 6. Kia absoluto Justo hablando de los contendientes del Volkswagen Gold asiáticos, quería presentarte el Kia absoluto. Este auto que tiene un precio base de 10.500 dólares, 500 dólares menos que el Volkswagen Gold, además un motor 1.400 centímetros cúbicos de 95 caballos de fuerza, solamente 10 caballos de fuerza menos que el Volkswagen Gold, vamos a encontrar por qué es que este último. El Kia absoluto es un vehículo sedan bastante bonito, con líneas bastante interesantes, un excelente espacio interior, un motor resistente y duradero que ha demostrado en muchas ocasiones ser un vehículo que aguanta lo que sea, especialmente si lo maltrata en las pistas de América Latina donde las tenemos tan mal estado y pues el Kia absoluto aguanta lo que sea y soporta de las mejores calidades que puedes tener. El Kia absoluto es un auto ultra barato hecho en China para guía, pero por supuesto bajo la supervisión y los controles de calidad de la marca surcoreana. Este auto tiene 4 a 5 estrellas de seguridad en la prueba de hecho que se le han realizado para su comercialización de la parte de la Latin NCAP y es un auto que bajo mi perspectiva está muy bueno para que te compres como primer auto o simplemente te compres cuando estás harto de gastar dinero inútilmente en autos que te quitan dinero o que simplemente te hacen ir mucho al mecánico y perdes tiempo y días con tu auto. Después de esto, el Kia absoluto a mí me fascina. Número 5, Suzuki Valen. El Suzuki Valen incluye un precio base de 14.900 dólares y va a ser uno de los autos más costosos que veas en este conteo. Este auto incluye un motor 1.500 centímetros cúbicos de aproximadamente 110 caballos de fuerza. Es un auto rediseñado, bonito y también va a ser uno de los más avanzados tecnológicamente a partir de sus versiones más básicas de todo este conteo. El Suzuki Valen, repito, es un auto bonito, rediseñado. Antes era un auto feo, antes era un auto al cual la gente no daba mucho por el tema de que era un vehículo tan poco agraciado y que no daba orgullo comprar. Hoy en día esto ha cambiado bastante y podemos encontrar un Suzuki Valen con iluminación diurna y nocturna LED en la parte delantera y trasera, transmisión manual en la versión de 14.900 dólares. Pero por 1.000 dólares más te puedes comprar la transmisión automática y un vehículo un poquito más cómodo de andar por la propia transmisión. El Suzuki Valen es un auto histórico, es un auto que tiene ya bastante tiempo junto a nosotros y a los expertos conocen específicamente y especialmente de qué tan bueno es este auto. Y siempre, pero siempre lo recomiendan. Suzuki Valen. Número 4, Hyundai i10. Este auto es uno de los más baratos de Hyundai y un precio básico de 11.500 dólares. También incluye un motor 1.000 centímetros cúbicos de 66 caballos de fuerza. Pero también existe una versión un poquito más costosa, aproximadamente 12.500 dólares a 13.000 dólares, que incluye un motor un poquito más potente. En esta ocasión estamos hablando de un 1.200 centímetros cúbicos de 82 caballos de fuerza. Es un auto interesante, hecho para la ciudad y es un auto que está rediseñado también. Un auto bonito con LED diurno y nocturno en la parte delantera y trasera. Es un vehículo que a pesar de que sea compacto, chiquito, citadino, además tracción delantera, es un auto con un montón de espacio interior porque como puedes ver en las imágenes, es un vehículo dedicado principalmente a hacer habitáculo y nada más. Es por esto que bajo mi perspectiva personal y además gracias a su buena estructura y a su seguridad que incluye, es un auto que yo puedo recomendar sin ningún problema. Este es un auto barato que soporta muchos kilómetros sin duda alguna. Número 3, Kia Picanto. El Kia Picanto vendría a ser el hermano gemelo, el hermano más parecido del Hyundai i10. Ya que incluye un motor 1.000 centímetros cúbicos también de 66 caballos de fuerza y una versión más potente todavía de 1.200, que también adivinen, la misma cantidad de caballos de fuerza, 82 para ser exactos. El Kia Picanto es un poquito más barato que el Hyundai i10. Es de 10.000 dólares o 11.000 dólares dependiendo de donde te ubiques, es decir, 500 a 1.000 dólares dependiendo de donde te ubiques y el país donde estés, sus impuestos y sus aranceles. Es un poquito más económico, pero a la vez también para mí es más chévere. El Kia Picanto es un auto completo, no es un auto complejo, es un auto súper sencillo, sin sensores, sin turboalimentadores ni nada que puedas encontrar extraño. Lo que sí es complejo es su sistema de infoentretenimiento y su tonología agregada en el interior, que está perfecto. Está bueno porque no involucra en nada el funcionamiento del vehículo. El Kia Picanto es un vehículo excelente para la ciudad y un montón de gente lo ha preferido. Es más, dentro de los autos citadinos, pequeños y de tracción delantera, podríamos considerar que el Kia Picanto es un superventor, porque se le vende más que cualquier otro, dado su precio y dado su buen look. Además de todo esto, podemos encontrar que el Kia Picanto es un vehículo que está muy bien fabricado y muy bien armado. Es un auto que puede andar cientos de miles o si es que no son millones de kilómetros junto a sus propietarios, sin dar mayores inconvenientes en el futuro. Es un auto simplísimo de mantener y muy, muy bueno para andar un montón de tiempo y un montón de años. Kia Picanto. Número 2, Mazda 2. Mazda 2 tiene un precio base de $15,500 dólares. Un motor de 1,500 centímetros cúbicos con, por supuesto, tecnología Sky-A 4 cilindros de 105 caballos de fuerza. Este vehículo tiene mucho dinamismo, tiene muy buen armado, tiene muy buenas calidades en el interior. Y por su precio de $15,500 dólares, que es el auto más costoso de este conteo, no me parece que esté descabellado y no me parece que esté caro. Porque si vemos una relación calidad-precio, los pocos $15,500 dólares que el Mazda 2 te pide, está más que excelente. Este es un vehículo pequeño, citadino, repito, es un vehículo modesto, es un vehículo que no tiene mucho que ofrecer. Es un auto que en verdad, si tú quieres un vehículo que puede andar del punto A al punto B, siendo simpático, siendo bonito y no dando muchos problemas, el Mazda 2 debe ser para ti. Su motor Sky-Active, que comparte con muchos otros modelos de Mazda, hace que sea uno de los vehículos más divertidos de conducir. Mazda 2 Número 1, Kia Rio Kia Rio incluye un precio base de $13,500 dólares y es uno de los autos más grandes y mejora de este conteo. Incluye un motor de 1,400 centímetros cúbicos de 98 caballos de fuerza, es un auto simpático, es un auto bonito, muy bien equipado, de sus versiones más básicas y austeras, hasta sus versiones más generosas y deportivas. Y por supuesto, es un vehículo que todos aquí ya conocemos. El Kia Rio ya tiene bastante tiempo junto a nosotros, más de 10 años tranquilamente y siempre se ha comportado a la lectura de las expectativas de las personas que se compran un vehículo como este, que es andar cientos de miles de kilómetros, andar un montón, tratado de ahorrar lo más posible en toda clase de mantenimientos, repuestos y eventualidades que le puedan pasar a un auto. Y el Kia Rio para mí es un auto interesantísimo, es un auto muy bonito, muy bueno y pues mejores versiones, viene con led delanteros, terceros y aro de doble tono muchísimo más grandes que los normales. Pero en sus versiones más básicas podemos encontrar un auto fiel, duchador, duradero y que a mí me gusta también, un montón, Kia Rio. Y es que si nos ponemos a pensar entre la diferencia tecnológica y la diferencia entre precio y relación calidad que nos da el Kia Rio con otros vehículos del segmento, podemos considerar y podemos prever que el Kia Rio tiene un excelente precio de venta final, especialmente para personas que están empezando a conducir y personas que no quieren gastar nada, porque además de su precio de compra, su precio de mantenimiento y de posición es bastante económico y bastante razonable, en comparación de por ejemplo el Toyota Iris, que es un vehículo consistentemente más costoso en el precio de compra final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!